Estamos ya tosidas, cagadas y meadas, venga, pues empezamos el podcast de hoy especial que traemos a la sexóloga, invitada de nuevo a Nuria, y traemos de invitada otra vez a Lulita Versace. Y hoy con vosotros Ernesto, Tiramisú no ha podido venir, ¿eh? Que volverá, pero hoy no. Y en la filáctica tampoco. Bueno, pues antes de nada vamos a hablar un poquito de nuestros patrocinadores, que tenemos a Estela Levante, Levante una estrella, Levante una verba, tú lo brindas porque no ha querido y ella bebe agua, es una chica sana. Y tenemos también Sirlemo con nuestras camisetas divinas. Hoy, hoy, hoy. Ay, hoy, 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 hoy. Y a la Bocatelía que, como cada semana, nos da un sorteo para una cena o comida para dos. Así que entrad en las redes sociales y participad. Si no te rajo. Que me cago en la leche. Y una cosita, tenemos el especial porque hemos puesto durante unos días una cajita con preguntas para nuestra sexóloga de hoy, de que tenemos en plantilla. Y ahora la vamos a contestar todas. Así que, Ernesto, tira de esto. Vamos a poner la cabecera y vamos a empezar con capítulos de repetidoras, ¿vale? ¡A tope! Pues ya estamos de vuelta, chicas. ¡Yujú! Bienvenida. Antes de nada, vamos a un poco que nos cuenten un poquito, Lolita. ¿Cuánto tiempo se inverte? Que Lolita vino en la primera temporada. Sí, vamos a ver. Y estamos casi en el final de la tercera. Hacía 22 años. ¡Madre mía! ¡Era joven y todo! Era todo en blanco y negro, me acuerdo. Lo hemos traído porque como ya tiene mucha picaresca, vamos a ver de todo este tema de sexo. A ver qué nos dice Uy. Hombre, yo entiendo de muchas cosas, pero también me gusta aprender. De aprender, claro. Lo que no sepa, qué preguntan. Y aquí se aprende. Y traemos a Nuria. ¿Cómo te va, Nuria? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Alegría no ha echado de menos, hija? Bueno, en realidad yo no lo he hecho mucho de menos porque os veo. Os sigo un montón. Así que tú... Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho. Porque tú si hayas estado en este plato nuevo, pero tú no. No, además, madre mía, me encanta. La grada. Esto es una maravilla. La grada, la señora. El público, el público. El público hace mucho, cariño. No ha venido porque está muerta ya. Ha muerto. Murió. Pues nada, vamos a meternos en materia porque tenemos tela que cortar. Y yo tengo aquí la chuletita con la chuleta. Sí, porque yo vengo virgen. No me han querido enseñar las preguntas. Toda la sorpresa, cari. Yo soy el de las preguntas y vamos a empezar con la primera. Claro. A ver qué tal. Venga, yo me invento las respuestas. Aquí nos dice una amiguita de ácido acítrico. Señora, venga, di el nombre. Esther Colero. Esther Colero. ¡Hala! ¿Es normal que una parte de la pareja tenga que ser siempre la que inicie el coqueteo sexual? ¿Qué decimos de esto? Bueno, bueno, bueno. Y ahora es esto que nos cuente su experiencia. Pues no he sido yo. También no he hecho ninguna pregunta. Por lo que es lo que os iba a preguntar. Quiero decir, ¿vosotros creéis que siempre hay una persona que siempre inicia y otra que no? O esto suele ser un tándem o... O cada... Cada perrito que será más el píjico, ¿no? Yo pienso que sí. Cada pareja... No, pero al final si no inicia alguien algo, ¿no? No empieza. Ya, pero se refiere a quién siempre. Claro, lo que pregunta Esther Colero es que por qué siempre... Es decir, ella creo que estás como... Ella es siempre la que va a iniciar, la que tiene que iniciar, porque si ella no inicia parece que aquí no se puede. Hombre, siempre en la relación hay una persona que es la más fresca. O si ella es la más fresca en esa relación, pues va a empezar siempre ella, ¿no? Y Ernesto, tú siempre has dicho que tú eres el que toca la puerta. Hombre, al que no hay llave. Vale, pues efectivamente cuando... Uy, mira, efectivamente. Tomas un chocito cada vez que diga efectivamente. Luego te ponemos un contador de efectivamente. Bien, pues a ver, lo que dicen los estudios, en realidad todo esto también está estudiado, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en una relación de larga duración, pues muchas veces la persona que es más activa, o sea, más... Más sexualmente. Más alegre, más... ¿Por qué me mira a mí? Porque eres tú quien lo has dicho, en plan de, bueno, pues si hay una persona que es más fresca que la otra, pues por lo general suele ser la que lleva la iniciativa, por lo general, de mantener una relación sexual, de coquetear, de seducir, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en una relación de larga duración, pues al final no acostumbramos. Entonces la persona que no toma la iniciativa se superacomoda, en plan de, bueno, como vienen a buscarme, pues yo no... Luego es muy típico que eso lleva a un problema, al principio no pasa nada. Claro. Y después, si la relación cojea, eso puede ser un problema como para... Sí, claro. Sé de quién me hablas. Claro, ¿qué ocurre? Que acomodarse a eso en realidad puede generar un conflicto, porque al final la persona que siempre está buscando... Porque fijaos en una cosa, el deseo sexual no solo es desear sexualmente, también necesito yo sentirme deseada, que me busquen, entonces claro... Qué importante eso, no le damos importancia. Claro, es súper importante. Entonces muchas veces la persona que es más fresca y que siempre está buscando una relación sexual, al final se siente como muy frustrada porque cada vez hay más no es, también, ¿vale? Porque efectivamente, pues... Otro chupito. Resulta que en la pareja cada vez se distancia más las relaciones sexuales, etc. Pero es muy típico eso, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy típico y además es un hábito que, como decimos los sexólogos y los terapéuticos de pareja, hay que vigilar. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que es muy fácil de cambiar y que puede hacer que la relación mejore. Pero que no te das cuenta. Claro. Lo hace y no te das cuenta. Lo bueno es que cuando yo identifico, por ejemplo, a esta chica, ¿qué le diríamos? Pues básicamente que si ha identificado que ella siempre es la que busca, pues creo que es importante que lo plantee en plan de, jolín, a mí también me gusta que me busque. Para poner las pilas. Y también, consejo, las personas que de repente buscan mucho y dejan de buscar no es hacer un mefado ni un respiro. Es un, vamos a darle tiempo a la otra persona porque también tienes que dejar un poco de espacio para que la otra persona arranque, que muchas veces no entra la ansia. Y ya a los tres años, ya pues si quieres, pues ya lo dejas. Deja de intentar, no la reacción. Pero sí que hay que echarle un poquito de... Lo típico es que cuando reaccione la persona de que siempre está buscando a ella, ya lo quiera que de golpe... Claro. Entonces no hay que hacerlo bajo el cabreo. Quiero decir, al final... Complicado. Claro. Lo que tienes que hacer es intentar identificarlo lo antes posible. Esto es un pígate, Piedra, pígate. Claro. Hay que hablar. Ya sea del tiempo o del sexo. Claro, no hay que convertirlo en un conflicto. Entonces si lo identificas, lo mejor es decirlo con mucha relajación y con mucho buen rollo. Porque si ya lo dice a las malas de estoy harta de esta situación, entonces ya la cosa se ensucia mucho. Entonces al final, pues... La otra persona se siente como obligada. Claro. No tengo ni puta. Entonces provoca conflicto. Entonces es un... Follas, dices. Estamos hablando solamente de iniciativas. Pero bueno, y lo voy a follar. Ya sé. Entonces ese es mi brico consejo. Brico consejo. Brico consejo que cuando lo identificamos, lo mejor que podemos hacer es crear un tándem. Lo mejor es que antes de identificarlo se cree un tándem. Es decir, que seamos un tándem, que seamos justos en cuanto a, bueno, a... Un 50-50. Claro, un 50-50. Es decir que... Pero no solo en el sexo, también en el ocio, en... Yo qué sé. En que cada uno tome la iniciativa de vez en cuando y que sea algo que sea más igualitario. Tengo preguntas... Qué bien habla, ¿eh? Un aplauso. Es que no lo han entendido. Se dedica a esto. Se dedica a esto. Aquí traemos profesionales. Muchas gracias. Y de la noche. Hay preguntas... Hay aquí un par de ellas que van al hilo. Que vamos a... Para en vez de irnos y venir. Dice... Aitor Menta. Aitor... Aitor Menta. Aitor Tres Vila. Este lo bien preguntó la otra vez. Sí, es verdad. Mi pareja tiene cero ganas de sexo cuando viene de trabajar. ¿Algún estimulante secreto? Y hay que decir que a mí me pasa. Yo soy más de los fines de semana cuando vengo a trabajar, ni me toque. Ni lo que esté con los cacetines para arriba, ¿no? Solo tengo ganas de acostarme en horizontal. Pero que te monte no... Verita de mar, puedo dejarme. Puedo dejarme. Cosas secretas. Es decir, estimulante secreto, pues no hay mucho. Así en plan... Burundanga y poco más. Claro. Es un secreto. No, a ver... Efectivamente, el hecho de que cuando llegas de trabajar no tengas ganas de tener sexo tiene que ver un poco con el estrés y con el cansancio. Teniendo en cuenta que cuando tenemos ganas de tener relaciones sexuales, pues es un este de relajación, ¿no? Entonces, cuando tú llegas ya harto de vivir... A no ser que sea un empotrador. A no ser que el sexo te sirva... Claro. Esto va a depender un poco de si el sexo te sirve para desactivar. Si, por ejemplo, las relaciones sexuales o el sexo con tu pareja, aunque sea... Cuando hablamos de sexo no hablamos de mantener relaciones sexuales. Sí, un coito de penetración y ya está. Sí, una cosilla que sí que esté bien, de meterse manico y todo ese tipo de cosas. Pues, por lo general, cuando uno llega de trabajar, pues a lo mejor está un poco harto de vivir. Entonces, pues es verdad que el cansancio, pues hace que no tengamos ganas. Pues a mí venir de trabajar me activa y... Porque tú vienes activa de trabajar. No, pero... Porque hay tipos de personas. Hay personas que, por ejemplo, el sexo sí que lo utilizan como un método para relajarse después de un día súper lleno de estrés. Sí, como Vladimir, ¿no? Una paja y a dormir. Y hay personas que, pues, no piensan en eso. A mí no me cuesta. Tener sexo sí que vengo de trabajar no me cuesta. Y a lo mejor si estoy en casa súper relajada, en plan, como que... Te da más pereza. Hay gente y gente porque... Claro, es que... Cuando estoy vacacionando parezco un mono. Pero cuando vengo a trabajar es como... O sea, tu trabajo es tu antiríbido, se puede decir. Claro, es que va a depender un poco de si... No trabajes más. Claro. No, yo... Yo le recomendaría que no trabajes, que se deje el trabajo. Déjate el trabajo, guapa. Déjate el trabajo, que tu pareja se deje el trabajo y verás cómo tiene ganas. No, en realidad, esto es un poco, pues, tener un poquito de paciencia y también, pues, como siempre, comentarlo. Hablarlo. Claro. Y luego también no pensar todo el rato en follar convencionalmente, en plan, de tener que pasar por todos los estadios de... No, pues, vamos a ponernos y a lo que salga, ¿no? Quiero decir, porque muchas veces también, si yo llego de trabajar súper cansada y pienso... Uf, ahora ponerme aquí a hacer malabarismos. Malabarismos, sí. Varios. Pues, como, pues, no. Yo estoy acostumbrado. Pues, bueno, pues... Que llene terremoto. Pues, a lo mejor, pues, como... Si te pones a pensar muchas veces, pues, no lo haces. Entonces, yo le recomiendo que, bueno, que... No pensar. No pensar. Que directamente, pues, entre al trapo y ya, pues, si a mitad dices... O sea, pues, la rubia es follar mal. ¿Qué es decir? Bueno, next. Seguimos ya con esto. Temeamos el bloque este de pareja de trabajo. Llevo dos años con mi pareja. El primer año súper bien en el sexo. Hay tormenta. No has dicho que era, ¿no? Este era Hillary Clinton. Después de ese año, ya no me apetece tener relaciones con él. Bueno, ni con nadie. Gracias por especificar, Hillary Clinton. He perdido el deseo totalmente. Madre mía. Esta chica... ¿Qué? Hacemos con... Ha contado que fue después de un viaje, se lo dejaba a un hotel. No da... Esta chica ahora es asexual. Ha perdido el deseo sexual por el camino. Pero dice ni con él ni con nadie. Ni con nadie. Pero eso es físico. ¿Puede ser físico? ¿Puede ser mental? A ver. Por lo general, el deseo sexual puede venir por muchos factores. Yo siempre digo que la conducta no se explica solo por una sola causa. Es decir, al final hay cierto tipo de circunstancias que acompañan. Una pareja de larga duración baja la libido. Eso es así. Porque al deseo sexual le gusta la sorpresa, el misterio, el... Cero monotonía, cero costumbrismo. Entonces, la aburrimiento... ¿Alguien se puede hacer asexual con el tiempo? Sí, en realidad. Yo no entiendo a las personas... Voy a hacer un curso de... ¿Te siento colectivo de asexuales? De todas maneras... ¿Cómo se sentían esas personas que no tienen... Claro, es que la... Como no hacer caca, ¿no? Claro, no, pero es... Estreñimiento sexual, vamos. Sí, es extrañamiento sexual. No, a ver... Estreñimiento sexual. Hay que especificar que no es lo mismo ser asexual que tener bajo deseo o nulo deseo sexual. Una persona asexual es una orientación que reivindica que no siente deseo sexual. Que no siente atracción sexual por la pareja con la que está. Pero eso, si alguien lo es de nacimiento, ¿se puede hacer? No, no, en realidad no es de nacimiento. De hecho, es una orientación sexual que es más bien reivindicativa para el bombardeo este que llevamos de que hay que follar por encima de todo, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, la asexualidad se toma como una orientación como un poco reivindicativa. Es como un movimiento que ha reivindicado de... ¿Por qué tengo que estar yo todo el rato pensando... Que no necesito yo... Que no necesito yo esto para vivir. Que en realidad no se necesita... Y es verdad. Es como un comunista del sexo, ¿no? En realidad, en realidad, es verdad que no es necesario las relaciones sexuales para vivir. Habla por ti, guapa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con el deseo sexual? Que es verdad que es algo que, pues, muchas veces no podemos gestionar porque puede ser hormonal o porque puede ser porque estemos pasando por una época de nuestra vida, pues es que no estemos como más... O hay que tomar... Pero eso es que no te apetece, ¿no? O tienes mucho trabajo, a lo mejor. Claro. No es que eres asexual, es que no te apetece. Claro, es que no te apetece. Que recordemos que Hillary ha dicho que el primer año superviene en el sexo. Pero que después de este año ya no me apetece tener relaciones con él ni con nadie. Se acabó el amor de tantos... Cambia de amante. Pero ¿cómo sabes que Hillary que ni con nadie te ha...? Claro. ¿Habla de su pareja? Claro, ¿habla de su pareja? Dos años con mi pareja. Yo pienso que esta chica está pasando por... O esta persona está pasando por una época que yo le llamo de ameba sexual. A ver, también ha llegado el calor de golpe. Claro, es que es verdad que... Claro, la tensión sexual. A ver, luego también es verdad que cuando somos muy jóvenes, la testosterona está como... Tú, 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 tú. Entonces, es verdad que... Yo me estoy quedando calva de la testosterona que tengo acumulada, cariño. Pues eso, que hay cambios en nuestro cuerpo que también hace que ya no pensemos tanto en sexo o que no forme parte de eso y se nos olvida. Ya, claro. Entonces, pues, sí que... De hecho, por ejemplo... ¿Cómo se lo va a olvidar? Ya... Perdón, perdón. A colación de esto, por ejemplo, hace poco me ha preguntado una chica... Oye, ¿a partir de los seis meses sin tener relaciones sexuales es normal que ya no te apetezca tanto? Y le dije sí. Te acostumbras. Por lo general, el deseo sexual es muy cabrito. Eso es como ejercicio. Claro. Cuanto más pasa tiempo sin mantener relaciones sexuales o sin tener conductas sexuales en general, más se adormece. Entonces, es algo que... Te das cuenta que no necesitas. Entonces, te haces el movimiento. Entonces, de repente ya es como... Entonces, tienes que esforzarlo un poquito. Sí, Lolita, tú no sabes lo que estamos hablando. A ver, sí, porque además yo a veces por trabajo, estoy muchas veces que no puedo echar un polvo, pero bueno, está... Te toca, ¿no? Yo qué sé. No me pierde. No se me va el deseo. No se pierde. Pues sí, un día bajo son dos veces de tocamiento una vez. No, yo he llegado hasta 24 horas sin sexo, pero no. Perdona. No, que no. ¿Sin aficionado? Yo también. Pues yo vengo recién follado hace tres semanas, ¿vale? Sí, no. Bien. Tengo aquí una que va un poco... Mi novio se pone nervioso cuando ve una drag o una chica trans y no sé si le gustan o siente curiosidad. Madre mía. Esto... Qué fuerte. Esto lo hemos hablado cuando tú viniste, de los chicos que... La mejor que puedo explicar esto es Lolita, porque Lolita seguramente se ha encontrado cositas de estas por el camino. Y últimamente muchísimo más, sí. Siempre, siempre ha estado eso. Es que estás muy guapa últimamente, nena. Es que estos 28 años me traen... Es verdad que siempre, siempre ha pasado, ¿no? Pero ahora, mucho más. Por Instagram, muchos mensajes, mucha gente. O ya en el mismo local donde trabaje. Sí. Pero porque al final es algo que da mucho morbo. Entonces... Sí, creo que... El morbo que despierta a un travesti, un trans, un Pokémon. Pokémon de agua. Un algo prohibido, algo que no somos los... Sobre todo porque te choca en los esquemas. Creo que al final es un poco entre el miedo y lo exótico y lo erótico. Y la curiosidad. Lo exótico y lo erótico, sí. Y creo que... ¿Qué te trae ahí abajo? Pues una polla como una olla. No, es pasada. Un limón. No, en este caso es porque ha englobado a trans con las trans, pero una chica trans no. Pero claro, o sí. O sí también. O sí. Quiero decir, al final es como... Pero tiene ahí como... Sí. Es como de repente... Y yo, por ejemplo, me pongo en la piel de, por ejemplo, un chico que es súper heterobásico y que de repente se va un domingo a ver aquí a esta señora y de repente empieza a notar cositas en plan de... Y sí, ¿no? Y él y sí, y sí, ¿no? Yo es que lo noto en las caras. Claro, su mente de repente hace crash porque es como... ¿Cómo me he puesto? Que no, que no, que no, que no. No, claro. Yo le digo a esa novia, métete al historial de búsquedas de internet. A ver qué busca. Claro, entonces... Me pasa hasta que vienen con sus novias y noto yo... Y las novias te quieren arrastrar. Sí, sí. Noto que a lo mejor las novias... Llévatelo, llévatelo. Claro, puede ser que el choque. De todas formas, yo lo que recomiendo en esos casos es que te expongan más a ese tipo de... Que te lleve a la travesti de tu casa. Exponte. Vete a ver a la Lolita. Y llégame a tu casa después. Claro. Llegamos a su novia con la madre. Y la coloca ahí encima a la tele, como a la sevillana. Sí, agarraron para caída otra. Cambiamos de tercio. Venga. En algunas ocasiones... Esto es un chico. Uy. En algunas ocasiones he asistido... Hay tortilla. Sí o yo. A un chill con un chico con el que de vez en cuando tenemos relaciones sexuales. ¿A un qué? ¿Perdón? A un chill. ¿A un chill? ¿A un chill? En algunas ocasiones he asistido a un chill. A un chill. La reunión de... Un evento, cariño. Un evento. Un eventazo. Ahora lo aclaramos. Un chill es cuando sales de party, cuando se hace la bicotema, pues se juntan unos cuantos... Y luego está el warrichil, ¿no? El warrichil es... Es lo mismo. Es lo mismo. Sin ropa. Se convierte en eso. A un chill con un chico con el que de vez en cuando tenemos relaciones sexuales. Y aunque no somos pareja formal, siento un poco de celos cuando hemos practicado sexo en grupo. ¿Cómo puedo gestionarlo? Uy. Se ha explayado, ¿eh? Uy. Está con... Hay tortillas. Hay tortillas. Bueno, vamos a aclarar lo que es chill. Chill básicamente son las fiestas chemsex, por así decirlo. Se le llama... Claro. ¿No sabes lo que es un chemsex? Viene que ser MC1 y ahora vengo. Chemsex o chemsex. Bueno, a ver... Un chill es una fiesta que básicamente se mezcla la droga, o sea, cierto tipo de droga. Puede ser alcohol o drogas más duras. Claro. Por lo general, pues sí. Hay cierto tipo de drogas que están como muy relacionadas con lo sexual, con la excitación sexual, con la desinhibición, etc. Entonces, pues, un chill se le llama a esas parties que se hacen con... Porque es una más cool. Claro. No, es decir, ojía party. Claro. Es un ambiente bastante controlado en cuanto a control de lo que se toma, lo que no se toma. Es decir, no es lo típico de salir de fiesta, ponerme hasta el culo y luego me voy y por ahí. No. Quiero decir, se va a eso y entonces se intercambian ese tipo de... De vicios. De vicios, sí. Se puede hacer con tu pareja. Es decir, solamente con tu pareja. En este caso, con tu madre. Claro. Que coinciden en el chill con tu madre, claro. Claro. Mamá mona chill. Claro, entonces... ¿Qué está de oferta? Vamos a la mona chill que está yendo para Granada. Bueno, pues, a ver. Yo creo que lo que le pasa... Normalmente esto suele ser de la cultura gay, ¿vale? Es decir, de la cultura homosexual. Sobre todo de la cultura gay. Mejor que homosexual. Entonces... Todo lo bueno lo tiene lo gay. Si es que... Escucha, saben cómo pasárselo bien. Bien. Bueno, pues, lo que quiero entender qué quiere decir este chico es que... Se pone celoso. Claro, que está enrollado con un chico en el que, pues, de vez en cuando follisquean, etcétera. Y, pues, ha ido a un par de fiestas con él de estas chicas. Y si le toca otro, pues... Y ha notado un poco de... Que se pone un poco reír. Por eso, cariño, eso que te gusta. Habla con él. Claro. Comunicación. Bueno, pero es que... Hacer más chill. Hacer más chill. Hacer más chill. Hacer los chillis. Bueno, lo que hay que decir aquí es que... Es que los celos es normal. Es decir, es natural que te sientas celoso. Si te gusta, claro. Claro, porque eso quiere decir que esa persona, pues, a lo mejor te está haciendo más chillín del que tú quieres que te haga. Y también, puede ser simplemente porque quiero ser protagonista de esa novela. Ya no solo porque me guste, sino porque... Esa pasión de Gavilanes. Entonces, pues, eso es algo que tienes que gestionar tú individualmente. Quieres ser la estrella de la fiesta. Claro. Entonces, creo que es importante... Como eres tú normalmente. Creo que es importante que se gestione, o sea, se autogestione en plan de, bueno, pues, a lo mejor tienes que empezar a plantearte que no puedes ir a esas fiestas con ese chico. Y habla con él y decirle, oye, ¿me pasa esto? O decirle, vamos a un chill en mi casa y que no haya nadie. O cuatro maniquís y ya está. ¡Sorpresa! Cuatro maniquís. Y se mira, ¿te pongo ya a esto de cartón o a mí? Claro. Te han dado a los maniquís por los maniquís. Están todas de que te acuerdas al culo y por eso no se mueven. Están quietas. Están quietas. Están quietas. Están quietas. Están muñecas. Están muñecas totales. Pero sí, siempre hablamos a la comunicación. Al final, aunque no tengas mucha confianza con esa persona, pues, es importante que le digas un poco, pues, que, bueno, pues, no te sientes del todo cómodo o que te está pasando eso. Cariño, vete de chico. Lo que sí, lo que sí. Es lo que decimos en el axio cítrico. Hazte la pregunta, que es lo que te he hecho para adelante siempre, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro. Que te digas, ah, pues, yo no. No, y además que yo siempre le recomiendo lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues, básicamente, obligar a esa persona a que no vaya a más fiestas chill porque tus celos no se lo permiten. Pues, no. Claro, la otra persona es libre de hacer lo que le dé la gana. Quizás no se lo quiere decir por si el otro sale por parte. Claro. Hay gente que no vale para eso. Claro, es que también hay que... Es que no vale para estar en un chino, vale para estar de fiesta con su pareja. Hay gente que no tiene... Y también depende de las parejas porque, por ejemplo, en el mundo swingers, que también son como fiestas donde hay... De ser cero. No, de ser cero de pareja. Claro, donde hay... Es el sexo grupo. Los de los musicales, ¿te acuerdas? Los singles. Los singles. Son canciones, ¿eh? Perdón, perdón. Madre mía, está peor que yo. Pues, por ejemplo, en ese mundillo también ocurre que hay con parejas con los que sí puedes ir a ese tipo de fiestas y con parejas con las que no. Quiero decir, el tener la mente abierta no quiere decir que con todo el mundo puedas practicar. Que tengas todo abierto, claro. Claro, porque con unas te vas a sentir más seguro. Siempre los celos son inseguridad. Entonces, pues, efectivamente, hay que salvaguardar eso. ¿Vamos con otra? Venga, ya no te quedan nombres de esa compuesta. Esta es Jennifer Lopez. Tomás. Está más turbado. El otro día... Está más turbado. Jennifer Lopez nos dice... El otro día mi novio me enseñó unas heridas que tenía en el pene y me dijo que el médico le había dicho que era por tener las defensas bajas. No sé si había ido al chistro. Lo siento, Jennifer. Pero no me fío y creo que es una DTS. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que ese chico seguramente ha ido al chile. Ese chico ha ido al chile. Oye, a ver. No, qué broma. No se quedó quieto. No, no es broma. Amigo, es una sífilis. O se la pesa muy rápido. O se hace una paja con hierba o no sé. Es que hay muchas filas. Tengo una manopla de esas para... ¿De parto? ¿De parto? Para quitarte la... ¿Cómo se llama? Para los callos y todo eso. Para luego. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Vamos a verlo un poco en serio. Vamos a verlo en serio, Jennifer. Vamos a verlo en serio. Vamos a verlo en serio con esto. Jennifer, ¿cómo son esas heridas? Queremos saber. Fotos. Hay imágenes para ti. Jennifer, habrás visto Google, ¿verdad? También como Google. Claro, claro. No mire Google porque tú... Si no, tu nueve tiene cáncer. Definitivamente. Como pasa muy a menudo, y te lo digo yo por experiencias propias, hay mucho hetero por ahí por la vida que hace eventos. Y dice que se ha ido al Mercadona a comprar el pan, pero no. Y está en un chill. Y está en un chill. Muchas cenas de empresas que terminan en chill. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Llévatelo a la oreja al médico y dile, enséñame la prueba del médico, de la historia al médico. Yo lo dejo. Porque a mí que me cuente una milonga de que... Una baja de defensa. ¿Tú eres tonto? Dime que te has comido la polla hoy y ya está. Tómate una chimer. Una baja de... Con mi fido es pasivo. Con mi fido es pasivo. Anda, tira. Con mi fido es pasivo. No nos das datos si es pasivo o así vos. No, 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 cariño, por... Anda, que la estamos arreglando, pobrecita. Jennifer, gracias por tu pregunta. Esperamos haberte podido ayudar. Bueno, ¿cómo nos gustan todas las opiniones? Bueno, lo primero que tenemos que decirle a esa chica o a esa persona es que efectivamente tome precauciones porque puede ser que le pegue algo a ella. Yo no me lo follo más. Para empezar eso. Para empezar eso. Cariño, a ver... ¿Se pueden tener heridas en el pene por tener las defensas bajas? Bueno, sí. A ver... ¿Pero qué pene es ese? ¿Eso es una pena, cariño? Claro, claro. Eso... A ver, por lo general... A ver, tendríamos que investigar un poquito más. En realidad la pregunta no especifica qué tipo de heridas ni nada de eso. Yo lo único que le recomiendo es que efectivamente tome precauciones a ella, que se haga ella también a Naisy por si acaso. Eso, eso. Claro. Y que el fútbol no shemen. Y que, pues... Y que el agua en esfoliante con sal y limón. Me gustaría a mí saber un dato así. No por Dios. ¿Qué le hace heridas en el pene para toda la vida? ¿Qué le atrae? El público quiere micrófono. Me gustaría saber... ¿Qué decía el público? ¿Seguro? Si hay muchos... Habrían muchos casos de mujeres que vayan y al final resulta que tengan VIH. Claro, es que... Bueno, VIH o otra. ¿HFG? Es que, a ver, lo primero que hay que hacer cuando se detecta algún tipo de herida en los genitales es, básicamente, ir al urólogo, al ginecólogo y, por supuesto, la pareja también. Es decir, la pareja siempre tiene que ir porque, al final, por mucho, no vamos a ponernos aquí moralmente en plan de si ese chico se lo ha pegado por otro sitio, que puede ser o no. Al final, la salud es lo primero, entonces, hay que... Claro. Primero hay que atajar la salud y que, efectivamente, no... Una pregunta que me ha venido. ¿Puede ser asintomático? O sea, tú puedes ser asintomático. Sí, sí, claro. Puede ser asintomático, por ejemplo. Yo creo que esta persona... Pregunto por eso lo de asintomático. Ah, al final es ignorancia. ¡Qué inteligente! ¡Qué gente! ¡Qué morena! La vecina soy yo. Fíjate, yo me lo he descubierto. La Jennifer. No la había pensado yo. La asesina soy yo. Fui la Jennifer, verás. La Jennifer. La Jennifer. La que ha bloqueado. ¿Vamos con esta? Venga. Esta es muy buena, ¿eh? A mi novio se le escapó haciéndolo y me la coló en el culo. Encima dice... A mí no me pasa. Encima dice... Se me ha cortado el rollo. Hombre... ¿Por qué la ha metido por el culo? ¿A quién se le cortó el rollo? ¿A ella o a él? Perdona, es que... Por favor, quien haya escrito, que vea el capítulo anterior de Nuria, que hay que hacer la presentación a Alano. Por supuesto. ¿Cómo era eso? Hablarnos que quiera. Ahora, ahora lo recuerdo. Ahora no te viene. Así, hay que tocarlo poco a poco. La presentación a Alano. Ya vemos, se lo sabe el público. Como un ras que ya no es. Vamos, venga, público. Un ras que profesional es el público. Bueno, sigue. Bueno, sigue. Encima dice... Se me ha cortado el rollo. Se creería que yo estaba súper contenta. La pregunta es... ¿Cómo puedo hacer lo mismo disimuladamente? Quiere venganza. O sea, le quiere folla al culo. Quiere venganza. Quiere meterle algo por el culo sin que el otro se dé cuenta. O sea, es totalmente venganza. En plan de... Voy a meterle algo por el culo sin que el otro se dé cuenta. ¿Y sin escopinina? Claro, es que esto es una cosa. Si le va a gustar... Claro. Es que... Ella es él, ¿no? Claro, ella quiere venganza. Él se equivocó. Se equivocó. Bueno, vamos a... Se equivocó. Es que pensar en la imagen. Claro. Ella está a cuatro patas, por ejemplo. Claro. Y él se equivoca. Él se equivoca. Y ella se monta en la armadura. Y ella hace... Claro. Y la cuenca. Y la cuenca. Y la cuenca. Y él lo saca y... Un furby. Un furby. Es la saca y le dice... Me has cortado el ruido. Y ella dirá... ¿Qué? ¿Qué? Hijo de la boca. Que me he cagado. Que me he cagado. Porque la presión... Te vas a cagar. Encima... Cuando te pillas de espalda, verás. Verás. Tiene que ir el novio por la casa en la pared. A la pared, a la pared. Bueno, el pillarlo desprevenido va a ser un poquito difícil. Pero me súper encanta la venga. Pero vamos. Es como lo que... Decía Goyo Jiménez. Dice... Tengo... Para llevarme a cualquier persona a la cama... Tengo la solución. Y son unas palabras. Dice... ¿Crees que este cloroformo funciona? ¡Qué bueno! Nuestro consejo es cloroformo, cariño. ¡Cloroformo, cariño! Eso es lo de la piscina, ¿no? Eso es lo de la piscina. Yo no sé echar cloroformo a la piscina. Sí, porque es que ahora va a ser difícil engañarlo. Porque ya el otro se la va a venir. O a lo mejor no. Si está en la espalda, no. Yo, mi plan estelar sería... ¿Nos estamos juntos, cariño? Vamos a ver. Entonces, una vez que está ahí como... Pero lo habla el teculete. Si lo habla y te va a decir que sí, porque le va a gustar. Bueno, lo mismo sí. El punto G del hombre, ¿dónde está? En el ojete. Ya, pero es que ella no quiere que le guste. Yo creo que ella lo quiere hacer para que se joda. A ella le dolió. Ella lo que quiere es hacerle daño. Claro, porque ella dice... Qué mal, qué mal. Ella dice... ¿Se creerá que yo estaba súper contenta? Bueno, pues yo creo que con la venganza no se llega a ningún sitio. Vamos a ponernos aquí graciosamente, fuera de bromas. Lo te es difícil, amiga. Hazle otra cosa, eso no. Claro. Porque lo mismo le gusta. Como está durmiendo una estaca en la cabeza. Eso sí, un porrado. Hablando de todo eso y para que le cueste menos trabajo, una de las preguntas es... ¿Mejores lubricantes no pegajosos para pieles atópicas? Madre mía, cómo aislado. ¿Cómo aislado? ¿Qué te parece? Madre mía. Pieles atópicas. ¿Cómo aislado, eh? ¿Qué te parece? Para pieles atópicas. No es una cosa aislada, porque siempre... No, efectivamente. ¿Aislada? Un lubricante que no sea la saliva. Vale, pues para... Cuesta no, porque vale 9,90 el litro. No, el aceite no. Yo prefiero saliva, siempre. Más que lubricante. ¿Pero saliva de otro? Sí, hombre, obvio. La mía no me llega. No me llega. Te vas para arriba. Y te vas. Te vas para arriba. Es un juego. Es un juego. Es un juego, chacha. Vas a terminar ya. Yo quiero que los oyentes lo prueben en casa. Puedes escupir para arriba y que te caigan en los jejes. No es fácil, pero lo consigues. Con mucha práctica. ¿En algún momento? Sí, sí, sí. Una noche muy larga. Bueno, algo que decir. Bueno, pues a ver, en el mercado hay muchos tipos de lubricantes y efectivamente los de silicona, por ejemplo, los que son de base de silicona suelen ser mucho más hipoalergénicos que los de agua porque tienen una película de silicona que protege mucho más, etcétera. Y para pieles atópicas, a ver, es muy raro tenerle reacción dermatológica a un lubricante porque básicamente tiene base de agua y glicerina. Es decir, hay muy poca gente alérgica a la glicerina. Así que, pues bueno, si tiene algún tipo de erupción o algo de eso, pues a lo mejor lo que tiene que cambiar es de marca. Es una baja de defensa. Una altimel. Una altimel, nena. Una altimel. Con mi fin de un pasivo. Pero es eso, que cambia de marca de lubricante porque los lubricantes... Y uno que no, que dirías tú, ¿este no? ¿O no hay así? No. O esta forma de lubricar, ¿no? No, en realidad, a ver, los lubricantes, ahora en el mercado los lubricantes suelen ser bastante básicos. O sea, tú dices que en el mercado, o sea, en tu casa no puedes hacer ningún ungüento, ¿no? No lo recomiendo porque al final todos los alimentos tienen propiedades y lo mejor es comprarse un lubricante porque los lubricantes tienen base de agua y glicerina y como muchos los de silicona, que tienen base de silicona. Entonces, hay muy poca gente alérgica o que reaccione mal a la glicerina o a la silicona. Muchas veces ha recurrido a la gente a, ay, no tengo lubricante, pues un poco de crema en pleno acto y luego te arde el OJT. Claro. No, no he recomendado. Y es aloe vera y te arde el OJT. Efectivamente. Cariño, ese aloe vera no es buena para el culo. Hay gente muy rara, me gustan cosas muy raras. No hay que utilizar... Es muy natural y mira, pues no. Claro. Pues no, pese a mi pregunta. Lo digo yo. Es así que me ha pasado. Lolita, por eso, Lolita, no te eches aloe vera ni lo que es. Es el OJT. Por dentro por lo menos. No, porque arde, ¿eh? Como el gel alcohólico. Claro, es que ya no lo fila. Es que también lo he usado. Es que... Es que también lo he usado. El gel alcohólico. Claro, por supuesto, en pandemia. ¿Cómo ya fue yo en pandemia? Fue por equivocarte porque quería que era lubricante. Te tuvo que arde eso. ¿Cómo te hacía, padre mía? La ardió. Mira el pelo, ¿cómo se me quedó? La ardió la pelleja, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Eso me quedó el culo como un bostezo. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues, por supuesto, para no pasar por lo que ha pasado Lolita con este tipo de accidentes... Escupitajos de toda la vida. Un buen gargajo verde. La saliva y los lubricantes que hay en el mercado, que siempre, si podéis leer un poco los ingredientes, que lleven agua y glicerina como mucho. Que no lleven nada de alcoholes, ni de recipientes, ni de nada de eso. Y listo. Cuanto más natural, mejor. Los lubricantes, que al momento empieza eso, se hace como una pasta, se queda todo pegado. Pero eso, ahí, por ejemplo, los de silicona... Es que no lo he utilizado todavía. Los de silicona. Habéis que utilizarlo más barato, pero... Los de silicona son los mejores porque tienen como una capita como muy suave. Los de silicona son muy recomendables, porque son muy suavecitos. Se queda como piel de seda. Hay una última pregunta, que es una tontería, pero... Pues no la hagas. ¿De qué hora es? Mientras que Lolita nos saca un regalo que nos ha traído... Te dice la chica, la última. No siento placer con la penetración, solo con el clítoris. Tengo algo efectuoso. La cabeza. Rabo, rabo, rabo. Trátate. A ver... Taca la cabeza. Tenemos aquí a la chica de la pregunta. Hilario, hilando. Sáquela blanca, sáquela blanca. Yo quiero. ¿Eso es para mí? ¡Para ti, cariño! Me hice solo, Galena. Para tu fila, nena. A ver, voy a hacer ti yo la pregunta. Mira cómo se la pone ella. Ay, la boqueta de Alman. Alconcres. Chachi, si parece bien, chau. El de corrupción en Miami del 80, miralo. Lo de corrupción le queda bien. Corrupción le queda bien. Nena, te repito. Laura Palmer. Te queda bien porque te queda... Repíteme, repíteme. Nena, que resulta que no tiene... Ya no la tiene. Que no siento placer por la penetración. Cari. Pero de chocho habla, ¿no? Solo con el clítoris. Sí, porque el clítoris... No lo entiendo. Porque le penetran y no siento placer. La pequeña. No, Cari, porque es que esto es el drama humano de las mujeres de toda la vida. O sea, el 80% de las mujeres no disfruta del todo con la penetración. Porque, efectivamente... Parece mentira que lo digas tú, que eres una mujer derecha. Es que por eso he dicho lo de la cabeza. Porque es como... Es que esta mujer no busca en Google. A lo mejor no tiene datos en el móvil. Es una pregunta resuerta. Ya que ha demostrado la ciencia cien mil veces. Vamos a ver. El clítoris, efectivamente, es el órgano con el que las mujeres obtenemos placer. Y la penetración, pues a nosotras, pues bueno, y... A ver, hay veces que dices tú... Según como tenga las raíces del clítoris también, ¿no? Claro, porque al final, ten en cuenta... ¿Tú cómo tienes el clítoris, Lolita? A pepinao. A pepinao. Yo gordo. Para adelante. Yo gordo. Como un guapo. Como un guapo. Cabezón. ¿Tienes el clítoris cabezón? Pues es eso que al final el clítoris no es solo la cabecita que sale, sino que también se ramifica para adentro. Entonces, la penetración es placentera cuando roza las raíces del clítoris. Por eso no es tan importante que sea larga el pene, sino que sea lo que se llama penetración profunda. Gordita. Lo que es un tapón de colaga. Que toque con un guapo de la pan. Que larga. Una madalena más fin de amazonas. Entonces, ¿le pasa algo? Su pregunta era, ¿me pasa algo? ¿Tengo algo defectuoso? No, Karin. La cabeza. No tiene nada defectuoso porque es lo más natural del mundo y si lo hablaras con más mujeres, te darías cuenta de que en la mayoría de los casos. No estás sola. Joder, carajo. Hashtag. No estás sola. Google. Ella. Google. Bueno, vamos a hacerle las preguntas. Venga, vamos. Geniales de ácido cítico. Vamos. Hombre. Vamos a cantar todos juntos. Un limón y medio limón. Dos limones, medio limón. Tres limones, medio limón. Hacemos un limón y medio limón. Hola, chicas. Las dos a la vez. Uy. Ahora sí parezco. Una de un, dos, tres. Venga, vamos. Las dos a la vez. Venga, vamos. A ver qué me decís, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Eres de Britney o Melody? Melody. No tenéis que decirlo una antes que la otra, sino que... A la vez. Bueno, por ejemplo. Parece una carrera. ¿Dominatrix o estrellita de mar? Dominatrix. Dominatrix. Si te reencarnaras en animal, ¿cuál sería? Una jirafa. Un gato. Un gato. Venga, lo desarrollas, luego desarrollas. Luego desarrollas. ¿Preliminares o aquí te pillo, aquí te mato? ¿Se pueden elegir las dos? Las dos. Incluso las tres. Está la una u otra, pero bueno, os dejo. Las dos. Las dos, las dos. Superpoder. ¿Pedos que nunca suenen o pedos que nunca huelan? Pedos que nunca suenen. ¿Pedos que nunca suenen? A mí, escucha, no hemos hablado de esto, pero yo prefiero los pedos vaginales. Son súper divertidos. Es verdad, las trompetas vaginales. Exactamente. Las conozco. Bueno, no sé si lo han sufrido, pero... Yo tengo la trompeta. Sí, sí, sí. Es una... Ay, qué risa. Vamos a aclarar esto de los pedos vaginales. Alex, cuando haya cura, a lo mejor... Claro. No, los pedos vaginales son... Es como yo, mi nena. Es verdad. Pero... Cuando murió. ¡Vamos, te llora! Y uno... A celebres de celebración. ¿Cómo? Y uno a celebres de celebración. Esas no, los de... Yo te veo más una estela, Maris. Querido seguidor. Bueno, los pedos vaginales. Bueno, los pedos vaginales son una consecuencia de, a lo mejor, pues, en la penetración... Un vacío, es un vacío. Es un vacío que se genera, ¿no? Un vacío que se genera, por ejemplo, cuando se hacen penetraciones profundas, por ejemplo, o se está mucho tiempo penetrando, pues normalmente la vagina... ¿Se coge aire? La vagina coge aire y ten en cuenta que la vagina como está curvada... Como si fuera un hinchador de la bici. Claro, como la vagina está curvada y el pene no llega hasta el final de la vagina porque no tiene esa flexibilidad, pues se quedan ahí. Entonces, cuando ya se relaja la vagina, entonces empiezan a salir esos pedetes. Eso quiere decir que te lo has pasado muy bien. Si hay pedo vaginal, te lo has pasado fenomenal. Es que te han empetado bastante. Yo quiero, quiero pedo, quiero pedo. Si hay pedo vaginal, te lo has pasado fenomenal. Fenomenal. Siga los pedos. Yo te puedo ver con esa peluca. Te falta un cuchillo jamonero. Néstor, hazme un primer plano. Ahora luego, ahora luego. Si hay pedo vaginal, te lo has pasado fenomenal. Oye, un anuncio de lubricante. De lubricante, ¿eh? De lubricante, pero sin crema. ¡Qué bien! Pues hemos terminado con las preguntitas. ¿En esto vas a hacer un limonazo? Hombre, me pega el limonazo. Bueno, medio light. Pues un limonazo a todas esas personas que se creen que los preservativos solo sirven para no quedarse embarazados. También para la fiesta de cumpleaños. Exactamente. Si no te quedan globos, no te quedan globos, cariño. Están muy caros los preservativos. Si ven para prevenir ITS. Esa me la acepta yo. Las dos cosas. ITS. ITS. ¡Ay! Es que ha cambiado el... No, es que ha cambiado. A ver... Es que antes se decía más. Antes se decía más. Y era enfermedad de transmisión sexual. No, en realidad es correcto decir las dos cosas. Pero la OMS, hace unos 15 años ha sido la OMS. Ah, hace poco. La Organización Mundial de la Salud. Vale, vale. Hace poco cambió la nomenclatura a ITS porque es mucho más correcto. Porque en realidad lo que tú transmites no es la enfermedad. Es la... Lo que tú transmites no es la enfermedad. Es como el SIDA es la enfermedad y el VIH es el virus, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es más correcto decir que es una ITS. Que es una ITS porque tú no pegas el SIDA. Tú pegas el VIH. Igual que no pegas el cáncer de pene, sino el virus del papiloma humano. Eso por lo de la defensa, ¿no? Sí, sí. Por el actimen. Amiga, Jennifer. Jennifer. Atenta a eso. Han marcado. Bueno, ¿hacemos un mislimón? Un mislimón. Mislimón es... Uno, no. Vamos a hacer dos. El consejito, que esto no me había dicho ninguna. Es que es de esta temporada, ¿no? Y tú viniste en la segunda. Sí. Y tú en la primera. Entonces, un mensaje a tu público. Tu público no es nuestro. Que en este caso coincide. Porque yo acabo de hacer, ¿no? El de... Sí, ¿eh? Sí. Vale, vale. Nos va a salir igual. Te lo va a girar. Entonces, tienes que decir una reivindicación, un consejo, lo que sea. Una queja. Entonces, antes de esto empieza. Mislimón, mislimonero entero, me gustas más. Entonces, hoy... Mislimón, Nuria. ¡Uh! Bien. Bueno, pues yo quiero hacer una reivindicación que siempre hago y es que hay que reivindicar mucho más los penes flácidos. Que me encanta. Porque se puede juguetear con ellos y no hay que estar todo el rato... Claro, qué mono. Entonces, yo soy muy reivindicadora de penes flácidos. Es decir, porque tenemos como en el imaginario todo el rato de que el pene tiene que estar todo el rato. ¿Eres esto? ¿Tiene que estar todo el rato? No, hombre. Pues también tiene sus momentos en los que está bajito y no por eso no tienes que... Ay, no lo voy a tocar. No, no. El pene flácido también se puede tocar, se puede masajear, se puede hacer cositas con los pene flácidos. Sí, sí. Se puede masajear hasta ponerlo duro. Claro. Y si no se pone duro, pues no pasa nada. Entonces, yo soy reivindicadora de pene flácidos porque es que parece que cuando ya el pene está bajo es como... Ah, pues ya, ¿para qué lo voy a tocar? No. Solo se toca cuando está duro. No, no. Se puede tocar también cuando está blandingo. Que está así gracioso. ¿Todo empezamos con eso? Y se puede estirar y todo ese tipo de... No puedes coger con unos palillos chinos. Claro. Pues sí, pues sí. Cogerlo como... Chuparlo como una morcilla así. Eso es lo que te iba a decir. Y además suena así como muy gracioso. Como un beso muy sonoro. Un pedo penal, ¿no? Un pedo penal. Un pedo penal. Esto se está yendo de mal. Habló la madre, mírala. ¡Pianita, Miss Limón! Pues yo reivindico y quiero hacer hincapié en este tema que es... Aquí te pillo, aquí te mato. Esto está muy típico, sobre todo en los homosexuales, pero falta... Porque lo hablo con muchísima gente, que falta el buen sexo. Ahora se queda hacer sexo con la persona y ya. Ni besos ni un... No hay nada. Ni besos ya últimamente. Y todo el mundo se queja de eso. Entonces, ¿por qué os quejáis y no lo hacéis? Claro. Quiero decir que el sexo se disfruta más con buen rollo, buen ambiente, a gusto. Hay que tratarlo como seres humanos. Exactamente. Lo que antes, cuando yo estaba en el mercado, había muchos de esos de no besar. Sí, sí. O era como atrás. Sí, sí. Pero el beso que es como darle sentimiento a todos los que... Claro. Ahí está el miedo del maricón al final. Como si en el aquí te pillo, aquí te mato, estuviera prohibido ser cariñoso. Es como en placer, puedes ser cariñoso y luego tú para tu cosa se ve para la mía. Con lo bueno que es echar un polvo en plan, caricia, buen rollo, tocarse... Te va a tocarse en la patoja de fondo. No, claro. Claro, por la buena patoja. Oye, lo puedo confesar. Nada, nada. Ya. Muy bien, muy bien. Yo también. Pues muy bien, muy bien todo. Porque ha sido maravilloso. ¿Ha sido cítrico? Ha sido cítrico. ¿Qué hemos terminado? Ha sido tú. Muchas gracias por venir, chicas, otra vez. Gracias. Esperemos que volváis a venir. Eso, que está en vuestra casa. Está ya... Vamos, Lolita, contigo es la tercera, ¿ves? Sí, pero esta casa no la conocía. Esta no, bueno. Para la próxima te viene también. La próxima te vamos a preparar. Para la ambulanza. Y nada, al público le decimos que volveremos con más preguntitas para nuestras sexólogas porque son súper importantes para atreveros más. Y nada, Ernesto. Estira de esto. Se te olvidaba, cariño. Estíate, guapo. Pues nada, adiós, pringao. Adiós. Estira de esto. Gracias por ver el video.